¿Qué es el Estado Apure? ¿Qué es el Estado Apure? El propio Nicolás Maduro le ha dado la bienvenida a los grupos disidentes de las FARC y cómo han sido amparados por parte de la usurpación en el territorio nacional. Evidentemente, de ello, repito, no puede resultar nada bueno y lo que está resultando hoy es justamente estos gravísimos hechos, son justamente estos gravísimos hechos que han ocurrido en nuestro Estado Apure. En el marco de los mismos, ha habido también versiones diversas por parte del ejército venezolano que parece haber olvidado por completo el mandato del artículo 328 constitucional, que dice que tienen que actuar apegados a la Constitución en resguardo de nuestra soberanía y, pues, por supuesto, alejados de cualquier tipo de inclinación de carácter político. En el marco, pues, de esos operativos, recibimos una gravísima denuncia que es consecuencia justamente del uso indiscriminado de armas de fuego contra una población desarmada. La denuncia que hemos recibido concretamente se refiere al asesinato de una familia completa, una familia de campesinos. Me refiero a la familia Ramírez Remolina. Quiero informar, honorables colegas, que hemos estado recibiendo los testimonios, los hemos recabado con estricta rigurosidad, con la metodología que exigen las investigaciones en materia de derechos humanos y cada uno de estos testimonios, más de 30, han sido remitidos a los organismos internacionales correspondientes. Tanto a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, con quienes ya hemos sostenido una reunión para justamente hacer entrega de estos documentos, como con otros organismos a los cuales ya hemos informado de las gravísimas denuncias de la familia Ramírez Remolina. Debemos señalar que entre los testimonios que han emitido tanto el hijo mayor de la familia, uno por cierto de los desplazados, de los más de 4.500 venezolanos que se han visto obligados a desplazarse forzosamente desde Venezuela, desde la PURE hasta Colombia, la población de Arauquita, justamente para proteger sus vidas. Este joven ya en Arauquita, desplazado forzosamente, como varios familiares, algunos en Colombia, otros en otras latitudes, han señalado cosas de extrema gravedad. La primera de ellas, que se trataba de una familia de campesinos. De esto dan fe, por cierto, varios vecinos y varios amigos de la familia que certifican esta versión de los familiares directos, hijos, tíos, sobrinos. En fin, señalan además que en efecto, reitero, no se trataba de guerrilleros, y que en el marco de este operativo preguntaban la nacionalidad de estas personas y estos señalaron que en efecto portaban cédula colombiana porque eran colombos venezolanos. Se nos ha indicado por parte de los testigos que los asesinados resultaron ser una joven madre venezolana, junto a su esposo, su cuñado y un niño de 17 años. El menor de los hijos de la familia. Hoy, todos los sobrevivientes temen por su vida. También debemos decir, estimados colegas, que en efecto no solamente cursan ante los organismos internacionales correspondientes las denuncias que, repito, hemos recabado, sino que además estos hechos podrían configurar el crimen de asesinato previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se están realizando en este momento investigaciones independientes por parte de distintos organismos internacionales encargados de la materia de derechos humanos y también se va a solicitar la realización de las experticias legales que correspondan porque además debemos acotar que los cuerpos ya se encuentran en Colombia y se les ha dado, pues, cristiana sepultura. Pues, luego de un larguísimo proceso, se logró la entrega de los cadáveres de la familia Ramírez Remolina. Estimado presidente, estimados colegas, es menester destacar también el sufrimiento del pueblo de Venezuela que se ha tenido que desplazar hacia otro país, hacia Colombia, exponiendo sus vidas y además, obviamente, incrementando gravemente la crisis migratoria que hoy sufre el pueblo de Venezuela. Queremos informar que desde la Comisión de Justicia y Paz seguimos trabajando, atendiendo a cada víctima y a cada venezolano que necesite de asistencia jurídica y asistencia en materia de derechos humanos.